Rompiendo las adiciones Buenas a todos, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Liberación y Sanidad, Cristo Libera, uno de los problemas que la humanidad está padeciendo son las adiciones, esto se ve casi en todos los lugares, usted sale a la calle o en su misma casa, puede ver personas con alguna adición, ya sea al cigarrillo, pornografía, a las novelas, al sexo, en fin, la lista es, es alarmante, bien, pero que es una adición, una adición es cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo domine, ya sea al sexo, la pornografía, a la televisión, al adulterio, al alcohol, al cigarrillo, a la fornicación, drogas, la lista sigue, 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 ahora bien, permítame ser directo, sin rodeos, usted me va a perdonar, pero es necesario, detrás, detrás de toda adición, de toda adición, hay una raíz espiritual, cuál es esa raíz espiritual, es la necesidad de sentirse amada, así como por eso lo está haciendo, aunque sea por minutos, segundos, claro, escogió una vía equivocada, no es correcta esa vía, el alcohólico no necesita el alcohol, no, lo que necesita es que él lo amen, igual que el drogadicto, no necesita drogas, necesita que lo amen, así es igual con la pornografía, adulterio, tabaco, y con todas las adiciones, las adiciones no ocurren justamente porque estás tomando una droga, tú, estás tomando la droga, porque tienes un problema, así de sencillo, cuando usted es una persona adicta al cigarrillo, problema tiene la persona, el problema no es el cigarrillo, es la raíz espiritual que tiene la persona, detrás del cigarrillo hay un problema, así que el enfoque no son las adiciones, no es la droga, no, sino en el problema, que ocasionó que esa persona vaya a buscar la droga, vaya a buscar a esa mujer, o a ese hombre, por indicación adulterio, ok, es importante conocer eso, el problema no está allá, el problema está acá, no es la droga, sino en el problema, que hacemos nosotros, vamos a la raíz de ese problema, para solucionarlo, y solucionado este problema, se acaba la adición, así de sencillo hacemos eso, solucionamos la raíz, buscamos la raíz, la solucionamos y se acaba el problema de la adición, cualquier tipo de adición, pornografía, alcohol, cigarrillo, cualquiera. Si usted trata de arrancar una adición, quitarse una adición, usando cualquier método secular, cualquier método diferente, no lo puede hacer, no lo puede acabar, no lo puede arrancar, es como si a un niño se le tratara de quitar un dulce de la boca, inténtelo, inténtelo. A un amigo mío, mi amigo mío, él contaba, él era drogadicto, alcohólico y tenía cantidad de adiciones, él cuenta que cuando le, cuando la esposa le botaba la cerveza, él se volvía como loco, y le tomó un odio a su esposa, a ella, y le gritaba, mujer, ¿qué hiciste? ¿no ves que me estás matando? ¿no ves que yo necesito esa, esa, esa bebida? Así que, esa no es la solución a ese problema, no es botar la cerveza, no, ahí no está la solución, la raíz, la persona necesita sentirse amada, no la encuentra a la boca en lugares incorrectos. Ahora bien, importante esto, Satanás, se aprovecha de toda esta situación, de ese problema, y se distribuyen demonios en esa persona, y uno de ellos, uno de ellos, espíritu, es el espíritu de desamor, desamor, así que ya hay unos reinos demoníacos que controlan a esa persona, que aunque usted quiera parar, no puede, es imposible, y es por eso que usted necesita liberación, así como lo escuchó, liberación, aunque se terminó mucho, se le huyen, no sé por qué le huyen, si es mi señor Jesucristo lo que vino a hacer aquí la tierra, una de las funciones es libertarnos, liberación, y nosotros estamos aquí, estamos aquí para ayudarle, ese es el objetivo de acá, de esto acá, que usted encuentre la solución que usted encuentra ayuda, y la hay, la hay. El primer paso, para eso, es que usted haya aceptado a Jesucristo como su único, suficiente Salvador y Señor en su corazón, que usted le pertenezca a él, a Jesús, mi señor, ser cristiano, ser cristiano, si usted no es cristiano, si usted no lo ha hecho, lo puede hacer, puede hacerlo fácilmente, usted acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y ahí también en la, en mi página de internet también, ahí usted llama, y se le hace eso, se le hace eso, se le hace séptica, paso a paso, lo que debe hacer, porque el objetivo es que usted sea libre. El segundo paso, después de haber aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, es buscar un consejero espiritual con experiencias en liberaciones demoníacas, o si usted desea, puede ir a nuestra página de internet, www.cristolibera.org, y tiene la solicitud de liberación, en el cual hay un cuestionario, que nos ayudarían a encontrar las raíces de ese problema, y solucionarlo con el poder de mi Señor Jesucristo, porque siempre la gloria para mi Señor Jesucristo es el que lo hace. Bien, porque es posible que una de las raíces de ese problema, provenga de sus padres, de sus padres, mamá, papá, abuelos, estaban en fornicación, no conocieron a Jesucristo, no rompieron esas maldiciones, estaban en droga o alcohol, o estaban borrachos, y estos demonios pasaron a usted, y por eso que usted nos explica, porque usted no puede pagar, porque usted tiene esa adicción. Bien, es posible que tengas una adicción, y la estás controlando, me aguanto, quiero hacerlo, quiero buscar a esa mujer, quiero fornicar, quiero adulterar, el cigarrillo, quiero ir al alcohol, al cigarrillo, al tabaco, pero, pero, me aguanto, yo me aguanto, me aguanto, o sea, hay un tire y jala, tire y jala, ¿sabe por qué usted no puede controlarlo? Porque hay un demonio en usted, sencillo, hay un demonio, él está ahí, y hay que sacarlo, detrás de todo, de todo esto hay un reino demoníaco, que hay que sacar, hay que sacarlo. Pero el primer principio de lograr que un adicto sea libre, es amor, darle amor, esa es la solución, darle amor, y nosotros aquí, con mucho gusto, con mucho gusto, le ayudamos, a los pasos, que usted debe hacer, para que sea libre, totalmente libre, porque recuerden algo muy importante, en Juan 8.32 dice la palabra de Dios, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, la verdad nos liberta, si la verdad nos liberta, ¿qué es lo que nos mantiene presos? La mentira, y el diablo es mentiroso, usted necesita liberación, bendiciones, yo me lo bendigo a todos ustedes. Buenas a todos, aquí, continuando con el tema sobre las adicciones, aquí tengo a dos personas, un gran amigo mío, que estaban adictos antes, ya no, gracias a Dios, fueron libres, mi amigo Gerardo, es el testimonio cerca de lo que eran las adicciones al alcohol, a la cocaína, y mi amigo Javier, él estaba antes adicto a la pornografía, empecemos primero con, ¿quién quiere empezar? Cualquiera. Cualquiera, a ver Javier, cuéntame Javier, tú estabas antes adicto a la pornografía, ¿Cuál era tu lucha? Mi lucha era dejarlo, era dejar la pornografía. ¿Desde cuándo, te contabas, desde cuándo? Desde los 11 años. 11 años, wow, o sea que tienes, digamos, digamos como... Desde los 11 años, adicto a la masturbación, cuando empezó los, pude entrar en el internet, y todo lo que es el asunto del internet y las películas, adicto totalmente a la pornografía hasta hace casi dos años, un poco menos de dos años. Wow, tremendo, entonces eras adicto a mi vida, prácticamente. Toda tu vida a la pornografía y a la maturación. Gracias a Dios que te lo libertó. Amén. ¿Correcto? Amén, soy bien. Bien, ¿cómo fue, qué pasó, qué pasó, cómo estás ahora? Cuéntame. Ahora me siento muy bien, ahora entro al internet, reviso mi cuenta del banco, checo ciertas situaciones, cosas personales o de negocios en la casa, pero no se me pasa a mí, no tengo ninguna ansiedad como sentía antes, esa ansiedad se fue, el descontrol se fue de mi vida, ahora puedo enfocarme en las cosas que necesito revisar, y todo lo que sea negativo, o todo lo que sea concerniente a esa situación de ir a infectar mis ojos o mi vida personal, no las permito. Ya se acabó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, en algo muy clave, que te dice, tú que te ayuda, y usted pasó un proceso, usted hizo una liberación, después liberado. Fui libre, pero la pornografía, el demonio de la pornografía, la masturbación, afectó toda mi vida física, aparte de eso, y aparte de eso, destruyó un matrimonio, que yo fui antes, destruyó mi matrimonio, afectó a mi familia, y mi matrimonio actual, y iba exactamente igual. Íbamos al punto del divorcio, ya íbamos a divorciarnos, buscamos ayuda a través del Pastor Jorge, de Roy, en la Iglesia de las Américas, y yo pienso que parte de mi liberación, fue la confesión. Cuando yo confesé, empezó mi liberación. Así es. Gloria a Dios que yo ahora eres libre. Ahora bien, el demonio que está afectando tu vida, era el demonio que afecta a María, o digamos a todas las personas que son las adicciones, que era el demonio de desamor, ¿correcto? Ese demonio salió en el nombre de Jesús, y fui transformado enseguida. Amén. Toda inmoralidad sexual, desata la ira de Dios, y desata la ira de Dios, en mi familia y mi vida. Hay que tener mucho cuidado con eso, y buscar ayuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, gracias Javier. Amén. Amén. Ahora pasemos por Gerardo. También, por eso venía igual Gerardo. Usted pasó un proceso de liberación, usted fue libre, y fue, básicamente, básicamente no, fue el demonio de desamor, el que te afectaba a ti, porque tú buscabas la... Ok, cuéntame, ¿cómo era tu vida? Oye, estando en los caminos del Señor, yo he experimentado y he investigado, que aproximadamente el 85% de la gente que tiene problemas con adicciones, ya sea alcohol, ya sea a cocaína, metanfetaminas, a tabaco, pastillas, el 85% de esta gente tiene conocimiento pleno de las consecuencias que trae este tipo de sustancias tóxicas, químicas. La pregunta que yo me hice durante 12 largos años es por qué yo insisto en autodestruir mi vida, por qué yo persisto en querer destruir mi vida. Y básicamente, bíblicamente encontramos que hay fuerzas sobrenaturales que nos inducen a autodestruirnos, y es por eso que el que nos tiren el alcohol, el que nos quiten las drogas, no es la solución. El que me hagan internado dos veces en una clínica de rehabilitación de drogas, no fue la solución. La solución para mí fue Cristo. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo confesé que yo quería ser libre porque estaba cansado de una vida de pobreza y de tristeza, una vida de sufrimiento. Porque tú sabes, Roger, cuando uno se levanta, cuando uno se levanta con ataques de ansiedad, Roger, cuando uno llora porque no tiene alcohol, cuando uno siente la desesperación, uno siente que se está muriendo porque necesita el aliciente que va a calmar todo dolor, toda tristeza y toda ansiedad. Tener ataques de ansiedad, Roger, hoy en día, realmente yo no se lo dejo a nadie porque es algo trágico, ¿me entiendes? Tú sabes lo que se siente horrible, se siente feo, que amanece y que tú necesitas ingerir alcohol, que tú necesitas meterte un gramo de cocaína para que tú puedas levantarte, porque a lo contrario, tu cuerpo es inservible, no puedes hacer nada antes de que metas algo de sustancia a tu cuerpo, que tu cuerpo reconozca que hay una sustancia que la hace levantar. Y básicamente, Roger, fueron 12 largos años de sufrimiento, 12 largos años buscando, intentando por mi cuenta dejar las drogas y el alcohol, y nunca pude hasta que llegué a los pies de Cristo. Gloria a Cristo, que Cristo te libertó, el semisicorio en tu Señor Jesucristo, gloria para toda la gloria y honra para él. Ahora, cuente, tu esposa, porque tú me cuentas, tú cuentas o contabas, de que, ¿te acuerdas? Porque yo incluso en el video que puse antes, hablaba de que tú, tu odio a tu esposa, porque ella botó la cerveza. Ahora, cuente, ¿cómo está tu vida ahora con tu esposa? ¿Cómo es tu relación con tu hogar ahora? Oye, mira, una de las cosas es que cuando la familia no conoce a Dios, la familia busca una solución para la persona que tiene problemas con cierto tipo de sustancias. La familia busca por todos los recursos, por todos los medios. Yo estuve trabajando cuatro años con Alcohólicos Anónimos y me tocó ver infinidad de familias que buscaban solución a su problema en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no es la solución. Sí ayuda hasta cierto tiempo, hasta cierto tiempo, pero uno necesita una ayuda sobrenatural. La situación con mi esposa, mi esposa creía que por el hecho de que ella botarme el alcohol, por el hecho de botarme las sustancias químicas que ella encontraba en el baño, ella creía que eso era la solución. Y a medida de eso, yo agarré un odio contra mi esposa, porque yo decía, mi esposa no me entiende, mi esposa no me comprende, ella sabe que me estoy muriendo, que me estoy consumiendo por dentro, y ella no es capaz de reconocer que yo necesito, que yo necesito, que yo necesito tener un poco de alcohol y de sustancia en mi cuerpo para poderme levantar. Entonces mi esposa básicamente se levantaba en las madrugadas y ella me tiraba todo el alcohol y todo lo que encontraba. Y yo le agarré mucho odio, Roger, por esa situación, porque yo decía, el espíritu de Samoa venía a engañarme, decía, tu esposa no te quiere, mira cómo te tiene, no te quiere, te desprecia por la clase de persona que eres. Y Roger, esa situación, hoy en día, es una realidad en los Estados Unidos y en todo el mundo. Así es. Bueno, Gloria a Cristo que lo liberó a todos ustedes. Y ahora bien, usted que está viendo este video, o conoce, usted está pasando por algún problema, o amigos, o alguien familiar, hay esperanza. Así como estas dos personas, Cristo lo libertó de esa adicción, también usted también puede ser libre. Así que, este video se hace con este objetivo, para que vean el poder de Cristo, el poder de Dios, de que en Él hay esperanza y que usted puede ser libre. Gracias, hermano Gerardo, gracias, hermano Javier, que Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermano. Bendiciones. Bye, bye. 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 Bye.